Mi nombre es Carmen Camarero y yo soy profesora de la asignatura marketing cultural. En esta asignatura nos vamos a centrar en las decisiones que conciernen al plan de marketing de una empresa o una organización cultural, sobre todo las decisiones que tienen que ver con producto, con servicio, con gestión de experiencias y también todas las decisiones sobre fijación de precios y decisiones sobre comunicación y sobre distribución. ¡Gracias!